Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring, en el que nos encontramos viendo la inyección de dependencias. Vimos en el vídeo anterior, si recordáis, cómo hacer una inyección de campos, una inyección de propiedades, en definitiva, a través del archivo XML. Vamos a ver en este vídeo cómo hacer lo mismo, es decir, una inyección de campos, pero utilizando un archivo externo, utilizando un archivo de propiedades. Entonces, el resultado es el mismo, el esfuerzo, pues casi que también. La única ventaja, quizás, que pueda tener utilizar un archivo externo para escribir las propiedades de nuestras clases, de nuestros objetos, es que a la hora de modificar esas propiedades, si necesitas modificarlas en el futuro, pues será más cómodo. Vamos a verlo. Bien, pues si recordáis, lo último que hicimos en el vídeo anterior fue crear un objeto de tipo director empleado, ¿no? Y al ejecutar, bueno, pues nos imprime toda la información relativa a ese objeto. Cuáles son sus tareas en la empresa, los informes que genera, y luego aquí estaban las dos propiedades que conseguimos inyectar desde el archivo XML. Por un lado, el email de ese directivo y también el nombre de la empresa. Y todo esto estaba, si recordáis, en el Application Context. Concretamente, pues lo tenemos aquí, utilizando la etiqueta Property con el atributo Name y el atributo Value. Bueno, pues aquí conseguíamos inyectar esas propiedades. Se trata de inyectar estas propiedades, pero desde un archivo externo. ¿Cómo sería? Muy fácil. Botón derecho sobre la carpeta Source, en el proyecto. New, dentro de New, File. Y aquí, pues le tienes que dar un nombre a ese archivo de propiedades. Yo voy a llamarle, por ejemplo, datos, empresa, punto, propiedades. Una vez que hemos hecho esto, aquí tenemos el archivo de propiedades. Lo único que hay que hacer es ir escribiendo las propiedades que queremos inyectar. Y en realidad es muy fácil. Es prácticamente igual que como lo hicimos en el archivo XML. Si recordáis, las Properties tenían un Name, que yo quise que fuera email y nombre empresa. Pues eso es lo que tienes que hacer en el archivo externo. Darle un nombre a estas propiedades. Le voy a dar el mismo. Vamos, le puedes dar el nombre que quieras. A continuación, un igual y el valor. A ver, ¿qué mail le dimos en su momento? Que ya no me acuerdo. Equipo directivo. Mira, para no escribir tanto, algún copia pega. Pero que sepas que le puedes dar el nombre que quieras. Ese va a ser el mail. Y ahora vendría la otra propiedad. La otra propiedad es nombre empresa. Igual y el valor de esa propiedad. Bueno, pues, píldoras informáticas, por agregar algo más, SA. Por ejemplo, ¿no? Guardamos este archivo de propiedades. Y ahora, pues, en el XML tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, cargar desde este XML el archivo de propiedades que acabamos de crear. Normalmente eso se suele hacer en la zona superior. Es decir, nada más abrir la etiqueta BINS, lo primero que va a hacer este archivo de XML es cargar este archivo de propiedades. ¿Y esto cómo lo hacemos? Muy sencillo. Utilizando la siguiente etiqueta. Context, Property, Placeholder. En el menú IntelliSense de Eclipse. Ahí lo tenéis. Entonces, fijaos que ya me genera la propia etiqueta de cierre. Bueno, pues, lo que debemos hacer es meternos dentro de esa etiqueta y agregar un atributo, que es el atributo Location. Y esto debe ser igual a, comillas, ClassPath. ClassPath. Ahí está. Faltaba la H. Dos puntos y el nombre del archivo de propiedades. Pues, yo lo he llamado datosempresa.propiedades. Pues, datosempresa.propiedades. Después, una vez que ya hemos cargado el archivo, debemos irnos al BIN que estamos usando. En este caso yo estoy usando, si recordáis, un directivo, un director empleado. Así que le estoy pidiendo a mi BINS, a mi contenedor de BINS, que me proporcione el BIN mi empleado. Así que, en el archivo, debo irme al BIN mi empleado. Y aquí tenemos las propiedades que configuramos en el vídeo anterior. Bien, pues, en vez de especificar los valores directamente en el atributo Value, lo que hacemos es lo siguiente. Le decimos que en el mail, en vez de escribir el mail aquí, como ya lo tenemos en el archivo de propiedades, dólar, abrimos llave, y a continuación el nombre que le hemos dado a la propiedad en el archivo externo. A la propiedad la hemos llamado email. Es decir, si recordáis, el nombre de la propiedad es lo que debemos indicar entre las llaves. Y lo mismo con el nombre de empresa. Nombre empresa. Es decir, a continuación, en el value, lo que hacemos es dólar, abrimos llave, nombre empresa, que es el nombre de la propiedad. Cerramos llave. Y ya está. Guardamos cambios. Así de sencillo es. No tiene más. El esfuerzo, como podéis ver, prácticamente es el mismo. Si yo ahora me voy a la clase uso empleados y vuelvo a ejecutar el programa, vemos que el resultado es exactamente el mismo. Bueno, el mismo no, porque he cambiado el nombre de la empresa, ¿no? Y ahí está. Le he agregado lo del S.A. Es la prueba de que está cogiendo los datos desde el archivo externo, ¿no? La comodidad que tiene esto es que, claro, nosotros, como son ejemplos para aprender, estamos manejando muy pocas propiedades. Si es una aplicación medianamente compleja y quieres hacer una buena inyección de propiedades, pues lo más normal es que en vez de dos, pues tengas a lo mejor 15 o 20 propiedades. O vete a saber, ¿no? Y si en el futuro necesitas cambiar las propiedades, siempre es más cómodo ir a un archivo externo, que está el código aquí, muy limpio y muy claro, que no meterte en el XML y buscar a ver dónde estaban esas propiedades, ¿no? Siempre es más laborioso, engorroso, modificar el XML. Si nosotros vamos a este archivo de propiedades y en vez de equipo directivo, pues cambiamos el mail. Imaginaos que nos han cambiado la bandeja de entrada del mail, la dirección del mail. Y en vez de equipo directivo, pues se llama equipo de dirección. Equipo de dirección. Bueno, pues lo cambiamos, guardamos cambios en el archivo externo, no hay que hacer nada, excepto eso. Si volvemos a ejecutar el programa, vemos cómo me está cogiendo los datos. Aquí está, del archivo externo. Equipo de dirección, arroba, pildorasinformáticas, punto es. Y ya está, fácil, ¿no? Podemos hacer la inyección desde el XML, como vimos en el vídeo anterior, o desde el archivo externo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.